¡Ja ja ja ja! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz cumpleaños papito Lucho! ¡A ver qué un deseo, un deseo! ¡Qué un deseo, qué un deseo! ¿No se dice el deseo? ¡Que después mueras que hagas! ¡Bravo! 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 ¡Para ver a la gente! ¡Candy sople! ¡Candy sople! ¡Ya! ¡No, espérate! ¡Eh, quita por tu torta, pues! ¡Feliz cumpleaños, tío! ¿Tú quieres soplar? ¿Puedes soplar? ¿Tú deberes soplar? ¡Ya! ¡Vamos a lugar por acá! ¡Vamos a lugar por acá! ¡Para no, no! ¡Para no, no! ¡Para no, no! ¡Para no! ¡No, no, no! ¡Para no, no! ¡Para no, no! ¡Para no, no! ¡Venga, feliz cumpleaños! ¡Para no! ¡Para no! ¡Ahora que el microjote! ¡Ya! ¡Sopla! bebé y r ¡Feliz cumpleaños Sandy! ¡Cumpleaños Sandy! ¡Ya sople, sople! ¡Bravo! Ya no, una vez nomás, ya. Sí, delicioso. Bien, ya se ha acabado. Bien, ya se ha acabado. Ahora, comer. Comer la torta.